Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos de nuevo otra vez con otro vídeo. Hoy tenemos en el taller este precioso Alfa Romeo, un Giulia, un Q4, el modelo Veloce, que ha entrado porque tiene un problema con el techo eléctrico. Bueno, como podéis observar, el techo está atrás, ahora no va ni para adelante ni para atrás, está totalmente bloqueado y los síntomas que ha dado antes de la avería es que cuando iban a mover el techo, bien en fase de apertura o bien en fase de cierre, el techo no iba avanzando de forma simétrica y una de las guías tiraba más que otra. Bueno, todo esto lo han ido aguantando hasta que al final ha ocurrido lo que tenía que ocurrir y es que se ha roto del todo y bueno, se ha quedado ahí abierto y vamos a proceder a hacer una diagnosis, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, vamos a haceros alguna foto para que podáis haceros un poco a la idea de qué manera más o menos reparamos este techo y nada, si tenéis un poquito de paciencia, no os mováis que vamos a empezar ya. Bueno, pues ya hemos visto dónde está el problema, mirad, el problema está principalmente en esta guía, ¿vale? Esta guía es sobre la cual desliza el techo y son piezas que tienen que aguantar mucha tensión y en este caso la fatiga ha podido con ella, ¿vale? En este caso vamos a, bueno, hemos desmontado también su compañera porque si no cambiamos las dos guías probablemente el problema lo pudiéramos tener a los cuatro o cinco meses con la guía que hubiéramos dejado. Así que ahí debajo tenemos las dos guías nuevas que vamos a montar en el coche y que van ubicadas en esta posición. Así que fijaros en el vídeo para que podáis ver cómo hacemos este trabajo. Nos vemos al final del vídeo. Bueno, ya tenemos cambiadas las guías, fijaros que bien ha quedado la reparación. Le damos, ya abre con total suavidad, desliza las guías de forma suave y en el cierre exactamente igual. Van totalmente simétricas y ya está el techo listo para entregárselo al cliente. Espero que te haya sido de utilidad el vídeo. ¡Un saludo, amigo!